Más temas de interés. Se llevó a cabo por parte de la Cámara de Comercio una especie de charla, talleres dirigidas a todas las personas vinculadas con la parte contable. Eso con el objetivo de conocer todos los cambios respecto a las nuevas normas internacionales financieras que le compete a toda la gente, sobre todo contadores, para que puedan actualizarse en esta materia que es de vital importancia más adelante para el desarrollo de sus funciones financieras. Con el ánimo de promover el desarrollo compatible, perfeccionando la importancia de las nuevas normas internacionales de información financiera, la Cámara de Comercio realizó una charla buscando que los contadores y empresarios manejen bien el tema para trabajar en cualquier escenario. Que nuestros contadores de la región van a tener la capacitación necesaria para poder trabajar en ese escenario. Si no nos capacitamos los contadores para aplicar normas internacionales de información financiera, pues simplemente no vamos a poder competir y vamos a ser relegado del mercado. Los asistentes al taller indicaron que estos conversatorios son de gran importancia para la comunidad, ya que la idea es que Colombia se integre el mecanismo financiero de todos los países. Nos estamos empapando de cuál es la normatividad que se va a aplicar en Colombia desde el punto de vista contable y financiero. Al evento asistieron cerca de 50 personas, entre ellos contadores públicos, administradores y empresarios.